Hacer un CV parece fácil, pero cuando lo envías y lo envías y nada más no te hablan, seguramente algo estás haciendo mal. Lo más probable es que tu currículum tenga información que es completamente necesaria y por lo tanto los reclutadores lo pasan de largo. Así que aquí te dejo la información que no debes incluir en tu currículum. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Yo soy Tai Liberato y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. En el cual te doy recomendaciones y sugerencias para mejorar tu perfil profesional. Antes de continuar, no olvides darle like y suscribirte. Eso nos ayuda muchísimo a los creadores de contenido. No olvides dejar en los comentarios si quieres que hable de algún tema en particular. Y ahora sí, vamos a ver qué información no debes poner en tu currículum. Primero, información súper personal. Para nada es necesario que pongas tu dirección completa, entre qué calles y si hay algo de referencia. No es necesario que pongas tu estado civil si tienes hijos, ni mucho menos preferencias políticas, religiosas o deportivas. A nadie le interesa si le vas a la América. Salarios anteriores. Si incluyes esa información, te puedes estar autosaboteando. Porque si los reclutadores tenían cierta cantidad para ofrecerte y tú les dices cuánto estabas ganando desde el principio, pueden hacerte una oferta mucho más baja de la que tenían planeada de manera original. Es decir, si ellos tenían planeado ofrecerte 20 mil y tú les dices que ganabas 10 mil, igual y se bajan hasta 15 y para ti ya sería un incremento considerable. Deja el tema de salarios y pretensiones económicas hasta ya avanzado tu proceso. Te conviene más para hacer una buena negociación. Redes sociales. A menos que vayas a incluir LinkedIn, ninguna otra red social tiene cabida en el currículum. Y menos si eres de los que documenta toda la fiesta. Hola, soy Emi. Este es mi primer trago. Salud. Soy alcohólico. Títulos obvios. Nunca inicies tu currículum con la frase currículum vital. Tampoco pongas teléfono seguido del teléfono, correo electrónico seguido de tu cuenta. Enfócate a los títulos importantes como experiencia profesional, perfil académico, habilidades, idiomas. Esos están ok. Evita a toda costa poner tu dirección de correo electrónico que tienes desde la primaria. Osito cariñosito 1234. Si estás buscando un empleo, para este fin debes de abrir una nueva cuenta que sea exclusiva para esto. Y que contenga tu nombre y apellido. Si tienes dos nombres, elige el que más te gusta. Y así queda todo mucho más profesional. De ninguna manera vayas a poner una selfie. Si eliges poner fotografía en tu currículum, que no sea una selfie o una foto que te tomaste con los amigos en el antro. No importa que tan cool te veas en ella. Es mejor que alguien te tome una foto y se vea un poco más formal. Mentiras evidentes. Sabemos que en el currículum adornamos un poco la realidad. Sin embargo, hay casos de personas que de plano se pasan y se inventan unas historias que... Yo fui presidente de México en el año 2000. También tengo un premio Nobel de la Paz. Como caso curioso, hubo un chico que puso que era CEO de la empresa a donde estaba aplicando. Frases motivacionales. Está bien que todos los días te digas frente al espejo que hay que tener mentalidad de tiburón. Y hagas tus mantras y te mandes buena vibra. Está totalmente bien. Pero en el currículum no hay cabida para ello. Y menos si son de esas frases que sacamos de internet que esa persona nunca dijo. Experiencias de trabajo completamente irrelevantes. Si duraste dos semanas en un empleo o la actividad que realizabas ahí no tiene nada que ver con lo que quieres lograr. Es decir, al trabajo al que estás aplicando, elimínalas. Creo que tengo el perfil para esta vacante porque estuve vendiendo helados tres semanas. Y fui la que más helados vendió. Por eso ahora quiero ser analista financiero. Jamás pongas información excesiva de empleos anteriores. No hay necesidad de que pongas los nombres de los jefes, teléfonos o referencias de compañeros, direcciones de las empresas, logotipos de las empresas. Nada de eso te va a sumar para ser llamado o llamada a entrevista. Así que ahora ya sabes qué información no debes incluir en tu currículum. ¿Crees que faltó algún dato en esta lista? Déjalo en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, compártelo. Nos vemos en la próxima.